¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer lo que sería ya el reto, espero que les guste, no se olvide de suscribirse a este horrendo canal y seguirme por mis redes sociales donde publico cada cosa medio examen. Y ahora sí, comenzamos ya con lo que sería con este video, definitivamente. Gracias. 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 Gracias.